aquí estamos en el puesto de los italianos también en santo cristo y bueno tiene una pieza de 10 kilos y algo, no está mal, ha sacado otro más grande creo, hace un momentito ahora están las biologas haciendo las mediciones que ha mandado la internacional y nada, a ver si hacemos fotos ¿foto? aquí hay que pedirlos y no la sueltan al agua enseguida aquí nos oye el único haciendo fotos y poniendo el evento entre todos los países venga, pesa el agua